Y emprendió nuevamente el vuelo. Yo corrí a mi casa. Entré y abrazando a mi mamá le dije, perdóname por no haberte avisado de mi viaje y ausentarme tantos días. Mi mamá sonrió y me respondió, Tomás, saliste solo hace media hora. Siempre te demoras más jugando en el parque. ¿Te sientes bien? La miré y sorprendido le dije. Pero si estuve varios días fuera. Mira, viajé por el espacio con un amigo que conocí. Visité otros planetas y conocí otros seres. Vi dinosaurios, mariposas y seres alados. Mamá me sonrió y me abrazó y dulcemente me dijo, Ay, mi niño, amo tu imaginación. Sigue soñando y recuerda, cuando crezcas, nunca olvides tus sueños. Nos abrazamos y dejé que mis lágrimas cayeran pensando en ese amigo extraterrestre que me regaló la mayor aventura que pude soñar y a quien espero volver a ver algún día. Y colorín colorado, este cuento escrito por la abuelita de Sofía Ambucci se ha acabado. Pero, ¿qué historia para más bonita, original, creativa? La verdad que es una profesional, la abuelita de Sofía Ambucci. Muchas gracias, abuelita, por compartir tu historia con mis niños. Vamos a hacer una pausa y regresamos con las preguntas, por supuesto. Y los últimos saludos. Ya puedes adquirir y tener en tus manos mis libros de cuentos con valores con los amigos del mar. Entra a buscalibre.com y pon el nombre de tu cuento favorito. Por ejemplo, Orlando el Pulpo, Omar el Calamar, Alejo y los Cangrejos, Taira la Caracola y muchos más. Todos los que ya conoces y están en la primera temporada de este podcast. Son 12 historias para coleccionar. Consíguelo ya en buscalibre.com o en las más importantes librerías online de tu país. Hola, tía Botas. Vivo en Guanajuato y quiero un cuento de piratas del Caribe. Y me gusta mucho el de tiburón Camilo. Soy Joaquín. Hola, tía Botas. ¿Cómo estás? Mi nombre es Isabela. Me gustan tus cuentos. Quiero un cuento de ricoño y vivo en México. Guadalajara. Hola, Joaquín de Guanajuato que nos pide piratas del Caribe. Y me encanta que te guste. Él es Camilo, un tiburón. Camilo el tiburón. Ay, me encanta también ese cuento. Qué bueno. Hola, Isabela que nos pide unicornios. Y ella llega desde Guadalajara. Como le sopla su hermanito. Me encanta que escuchen los cuentos en familia y que me dejen mensajes. Ya saben que tienen el Instagram o el Facebook para dejar los mensajes de voz y que salgan publicados en los podcasts que tengo aquí cada semana. Muy bien, hora de las preguntas. Pregunta número uno. Siempre la más fácil. ¿Cómo se llama el niño que ha contado la historia? Eso es, Tomás. Pregunta número dos. ¿Y qué animales tiene como mascotas, Tomás? Es correcto. Un perro y un gato que se llaman Nato y Fufi. Pregunta número tres. ¿A quién encontró en el parque de regreso a casa? Eso es, un extraterrestre. Pregunta número cuatro. ¿Y cómo era su nuevo amigo extraterrestre? ¿Recuerdas los colores? ¿De qué color era su piel o su traje? Sí, ¿no? Era azul y verde y vestía colores brillantes. Pregunta número cinco. ¿Y cómo se llamaba el extraterrestre? ¡Ay, qué buena memoria! ¡Astron! Pregunta número seis. ¿Y por qué había aterrizado en la Tierra, Astron? Así es, porque su nave se había malogrado. Pregunta número siete. ¿Y Tomás le presentó a Astron a su mamá y a sus amigos? No, no pudo hacerlo. Vamos a ver si tienes buena memoria. Pregunta número ocho. ¿Recuerdas cuál era la verdura favorita de Astron? Ah, ¿también es la tuya? La zanahoria. Pregunta número nueve. Y cuando la nave estuvo lista, ya arreglada, ¿qué pasó? ¿A dónde llevó Astron a Tomás? Así es, lo llevó a su planeta. Hicieron un viaje muy intenso por el espacio, conociendo además otros planetas. Última pregunta. ¿Y cuando regresó a la Tierra y fue a ver a su mamá y le contó todo lo que había vivido, ¿su mamá le creyó? Claro que no. Pensaba que era fruto de su gran imaginación. Porque en realidad duró una semana, pero al parecer solo había durado todo ese viaje con Astron unas horas. Bueno, así vamos llegando al final de este episodio. La verdad estoy encantada con todos los cuentos que han ido llegando de mamá, de papá, de abuelitos. Así que en el próximo episodio disfrutaremos de otra historia creada por papá, mamá, tío, abuelita. Vamos a ver qué nos depara el futuro. Me despido de Australia y nos encontramos en el próximo episodio ya desde casa en Estados Unidos. Les dejo un gran beso. Chao, chao. Acabas de escuchar cuentos infantiles con la tía Botas. Te esperamos en el siguiente episodio para seguir disfrutando de muchas historias para soñar despierto.